La veo pasar todos los días Tu cuerpo me hace pensar Algo que no tiene fin La emoción que siento por ti Cuando me miras de frente Mi corazón se detiene Mi mente descontrola Totalmente por sí sola No te dejo sola Estaré contigo Siempre a toda hora No quiero perderte Por eso no te dejo sola Quiero sentir El beso de tu boca Hay algo en ti Que siempre me provoca Quiero que me entiendas No soy vacilando Ese momento es de los dos Hay que disfrutar Prometo no jugar con tus sentimientos Eso es verdadero lo que por ti siento La verdad estoy loco por tus ojos Cada vez que te veo siento que me antojo Me domina, me pone caliente Claro tu belleza para mí es suficiente Yo sé que muchos andan detrás de ti Dime mamacita que tú eres para mí Entiende mi niña bonita Que este hombre si te necesita Te agotico Entonces en mis manos nadie me lo quita Me lo cita Tú eres mi atracción Me lleno de emoción Ninguna como tú me da energía Soy prisionero de tu cuerpo No te dejo sola Estaré contigo Siempre a toda hora No quiero perderte Por eso no te dejo sola Quiero sentir El peso de tu boca Hay algo en ti Que siempre me provoca Yo muero por ti Ya no soporto La gana de estar contigo Escapemos un ratito La veo pasar todos los días Tu cuerpo me hace pensar Algo que no tiene fin La emoción que siento por ti Cuando me miras de frente Mi corazón se detiene Mi mente descontrola Totalmente por sí sola No te dejo sola Estaré contigo Siempre a toda hora No quiero perderte Por eso no te dejo sola Quiero sentir El peso de tu boca Hay algo en ti Que siempre me provoca Cada día Una escala más de tu vida Fraymi La jefe Mi brother Eduardo Arisa Vive tu vida No te compliques Voy a record